Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. Los cinco grupos parlamentarios del Senado ejercerán este año 1.051 millones de pesos de manera discrecional, en la opacidad y sin rendir cuentas, advirtieron organizaciones civiles, la cantidad expusieron en un comunicado, representa el 21% del presupuesto total de la Cámara Alta, el cual asciende a 4.905 millones de pesos. El dinero se reparte entre los grupos parlamentarios PRI, PAN, PT, ERD y Partido Verde de manera proporcional al número de curules que ocupan, se entrega a las coordinaciones y éstas a su vez lo reparten entre sus integrantes. Cada legislador debe ejercer los recursos en los conceptos de asistencia legislativa, gestión parlamentaria y atención ciudadana. Es importante aclarar que estos conceptos no son parte de la dieta de las y los senadores la cual, de acuerdo con el manual de percepciones, es de 118.300 pesos en 2018, detallaron las organizaciones. No existen, reprocharon, criterios de asignación, ejecución y comprobación del gasto que permitan conocer en qué se usó el dinero y si el destino que se le dio corresponde efectivamente al concepto de gasto autorizado. Incluso la Auditoría Superior de la Federación refirió, en el informe de la Cuenta Pública 2016, que no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto, apuntaron. Fundar, IMCO, Transparencia Mexicana, GESOC, Borde Político, Impacto Legislativo, SocialTIC, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Sonora Ciudadana y Visión Legislativa. Pidieron que el Senado public toda la información que compruebe los gastos ejercidos a través de la partida 39.903 asignaciones a los grupos parlamentarios. EXPR-FFRUJUN-2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta